Hola bequinas y bequinas, yo soy Becky y bienvenidos a este hashtag tip. Y en esta ocasión vamos a ver tips para la cara y el cutis. Y para este hashtag tip vamos a ocupar solo 3 ingredientes. Agua, lo más caliente que puedas y miel. Y avena. Este tip sirve para abrir los poros de la cara y que sea más fácil quitar la grasita o los granitos que tengas. La avena es un exfoliante natural y ayuda eliminando las impurezas. Además, es astringente y cierra tus poros. Evitando los puntos negros y la grasa. Y la miel es humectante, por lo que tu piel quedará suave. ¡Empezamos! Vacías el agua caliente en un recipiente donde quepa tu cara. Sin quemarte, con mucho cuidado. Más o menos así. Y esto no sirve, está bueno. Vas a ocupar esto. Vas a poner tu cara el tiempo que más puedas aguantar. Puedes poner una toalla o un trapito arriba de tu cara para que se abran más rápido los poros. Ahora con una toalla te haces así como que te exprimes la grasita o los granitos que tengas. Te va a quedar la nariz un poco roja, pero luego se quita. Y no te recomiendo que lo hagas con las manos porque te puedes lastimar. O sea, con las uñas te puedes lastimar. Ok, ahora sigue la mascarilla de avena. La avena ya la tenían preparada porque tiene que aguadarse poquito. Pero es solo avena y miel. Y te la empiezas a picar. La dejas uno o dos minutos y te la quitas. Ok, después de enjuagarte te humectas la piel. La piel la vas a sentir terza. Es todo por el tip de hoy. Dale like, suscríbete y comparte.